Claro, mi nombre es Samantha Arevalo y soy fundadora de Impact Work, consultoría en responsabilidad social y mi proyecto se llama Impact Family Project. Las personas van a pasar un tercio de su vida en el trabajo y muchas veces esto le impide darle tiempo de calidad a su familia, sobre todo dar atención oportuna al desarrollo integral de sus hijos. No nos damos cuenta que el 50% de lo que se enseña en el núcleo familiar determina lo que vamos a hacer o no en nuestra vida. Se nos ha olvidado que no solamente estamos formando personas, sino que estamos formando ciudadanos, que el día de mañana pueden llegar a ser un obstáculo o una solución a un problema social. Lo que necesitamos para que esta iniciativa pueda tener un mayor impacto es primero que nada sensibilizar a las empresas en su responsabilidad social con la calidad de vida de sus trabajadores. Empezar a ver que la familia tiene un impacto significativo en la motivación, en la productividad de los empleados. Acompáñanos en Foro Monterrey este 8 y 9 de septiembre en Horno 3 del Parque Fundidora a soñar con mejores posibilidades, a compartir mejores ideas y entablar mejores diálogos para encontrar las mejores acciones a nuestros desafíos.